Ahora lo que voy a hacer es trabajar en esta zona, y voy a generar unos cortes que permitan obtener una forma de cuadrículas. Estas cuadrículas lógicamente no van a ser rectas, sino que van a tener la característica de ser orgánicas. ¿Por qué? Porque así voy a generar un poco de movimiento en mi diseño, en el espacio. Y eso va a dinamizar más la lectura de la obra también, y generará un ambiente o una atmósfera también muy enriquecedora. Entonces, previo a eso voy preparando la base de corte, por donde yo necesito o requiero que se genere esa forma. Trabajando esta zona, trabajando la parte baja y parte de la imagen, ya procederemos a una segunda tinta. Les comento que ya en este momento la placa, la imagen, al dedicarle un tiempo de diálogo, me empieza a solicitar que no vaya con un color muy drástico. Sí, tenía pensado trabajar con primarios, es decir, el ocre, trabajar con un rojo primario y también con un azul primario o un violeta. Así es como estaba inicialmente en mente. Y como ya les he comentado, pues hay que dejarse llevar por lo que la placa nos vaya solicitando. En ese sentido, pues, luego de analizar, de irle entendiendo a la obra, voy a trabajar en la siguiente tinta, pero será con un valor de un anaranjado, digamos, rojizo, ¿sí? Para que me permita trabajar unas cuantas tintas más, ¿de acuerdo? Entonces, ahora voy a generar la forma de vibración, ¿sí? Bien, pues, lo que espero tener aquí. No todo debe estar ya dibujado y señalado. Hay que también llevarnos hacia la espontaneidad en el trabajo. Alguien de forma interna me hacía una consulta, ¿no? De cómo hago para que el dibujo siga manteniéndose claro y que no se pierda. Esa es una muy, muy buena pregunta. Hoy les voy a enseñar cómo realizo yo la descarga de tinta. Me refiero a, una vez ya editado, ¿no? Una vez ya impreso todo lo que necesitaba imprimir. Cómo hago para limpiar la placa y que se mantenga la imagen. Y ello, pues, nos permita seguir conservando la imagen en buen estado. Que no se nos vaya el dibujo, no se nos vaya la imagen. Y que podamos mantener el esquema firme, ¿sí? Y eso vamos a verlo hoy, en el momento en que lo haga. Para que sea un aporte también para ustedes. Esos pequeños detalles, en realidad, ayudan y permiten que la imagen, tanto en xilografía como en esta técnica de cartografía, se siga manteniendo. ¿Qué voy a hacer ahora aquí? Voy a sacar algunos de estos espacios. Unos tendrán una capa leve, ¿sí? De retiro. Y otros tendrán una capa más superficial. Unas más profundas. Unas capas que dejarán textura, es decir, color. Otras que no. Usted va a ir decidiendo como quiere. Es decir, si deseo que todas queden con una textura uniforme, digamos. Pues voy a sacar simplemente la capa superficial, ¿de acuerdo? Pero a mí me interesa que haya indistintas capas, ¿sí? No que haya uniformidad en las capas. Dependiendo de la obra, lógicamente, habrá momentos en que sí necesite que eso pase, ¿verdad? Pero en este caso, no. No es de mi interés que eso suceda. Entonces, miren, sigo con el proceso de estar arrancando, arrancando lo que necesite para conseguir el objetivo, ¿no? Miren, cuando el corte está bien hecho, esto brinca. Sale. Sin ningún esfuerzo, sin ningún trabajo mayor. ¿Sí? Entonces, miren, voy eliminando algunas partes y posteriormente eliminaré otras. También esta línea que se marca al hacer el corte también cuenta porque se forma una parte de negativo, ¿no? Voy a trabajar ahora acá, ¿sí? Y lo que tengo que hacer es las líneas transversales. Ya se animaron a tomar su cartón. Ya están haciéndolo. Bueno, no se olviden, no se olviden, si lo hacen, cualquiera de los talleres, compártanme su trabajo. Para mí va a ser muy satisfactorio verles y conocer los resultados. Les digo algo, la maestra Cecilia también estaría muy encantada, Cecilia Guaraña, la creadora de la técnica, en este caso, de ver qué pasó con el taller, ¿no? Con la gente que está siguiéndolo, si lo aplica, no lo aplica, comentarios de qué les pareció. Mientras saco estos cuadraditos, también comentarles que voy a trabajar luego nuevamente en estas zonas en las que ya trabajamos en la parte, en el proceso anterior, para conseguir los valores que están en el momento y que permanezcan, ¿sí? Voy a sacar esta última. Y justo vamos a trabajar, miren, en estas zonas, ¿ya? Miren, lo que hago es simplemente levantar esta capa que ya fue cortada, ¿verdad?, anteriormente, y levanto, ¿sí? No saco todo porque me interesa que esas zonas, ¿sí?, se vayan marcando con la siguiente tinta. En este momento no estoy haciéndolo con una decisión uniforme de sacar paulatinamente, sino que cada mancha que queda me va a dar un aporte textural y gestual en la obra, ¿ya? Entonces, por ejemplo, voy a sacar aquí un poco, ¿sí? No saco todo. Quiero que parte de la información que ya existía se quede. Miren acá, hay que hacer el corte previo. Una recomendación. Cuidado, sacamos algo sin haber hecho un corte porque se nos va a ir todo, ¿sí? Y nos va a tocar volver a empezar. Que no es algo grave, pero que dependiendo de la parte en donde estemos en el proceso, sí, sí va a ser significativo, ¿verdad? Entonces, miren, sigo arrancando, ¿sí? Sigo arrancando. Acá, por ejemplo, ya. Voy a sacar acá un poco más. Exacto. Esta parte no me agrada. Saco un poco más. Y ya. Perfecto. Ahora debo eliminar en esta zona de acá, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, vuelvo a sumergir la chaveta. Recuérdense que acá decimos chaveta. Y ahora sí voy a intervenir esta parte de aquí. ¿Sí? Intervendamos esta zona de acá. Este borde de aquí también. Por acá. No tengan miedo, ¿sí? Hagan un primer trabajo con el sentido de experimentación, de entender la técnica, sí, el proceso. Entonces, no piensen en la obtención de una obra final, sino en jugar, literalmente jugar, y lograr, ¿cómo sería? Un entendimiento, ¿sí? Con la placa, con lo que podrían hacer. Y en qué lugar de su trabajo normal, el que ustedes ejecutan, les podría ir bien con esta técnica. O en qué parte combinar esta técnica, ¿cierto? Por ejemplo, la gente que se dedica mucho a hacer el trabajo más clásico, digamos, ¿sí? De mantener el tema de la forma del paisaje, por ejemplo, las casas. Le va a servir mucho porque va a conseguir ese tipo de defecto de antiguo, ¿no? De humedad, de desgaste del material, etcétera, etcétera. ¿Qué le vendría que hacer mucho en ese sentido? Por ejemplo, ¿sí? Acá también voy a retirar. Es decir, en todas las partes en las que ya hemos trabajado, volvemos a intervenir. Si desea, saca todo. Si no, deja parte sin sacar. ¿De acuerdo? No es obligatorio sacar todo. Aquí ahora sí voy a completar esta parte de la nariz porque necesito ya sacar esta zona para que me quede claro ese espacio de ahí. Voy a aprovechar con mucho cuidado de no pasarme haciendo aquí un arranque. Miren, miren, miren. Casi me voy de ahí. Y luego de haber sacado esas zonas, ¿sí? Voy a empezar a trabajar también ya en estos otros espacios que deben tener ya también claridad, ¿no? El rostro puede ser un color oscuro, ¿por qué no? Pero en este caso voy a hacer que se mantenga la tonalidad más bien de luz. De manera que voy a trabajar en este espacio. Esta parte también debemos trabajarla, ¿no? Del ojo. Hay que tener cuidado de no olvidarnos de algún lugar. Háganlo con paciencia. Tienes el tiempo que la obra requiera. No hay apuro. Nada más quiero tomar una herramienta. Y ello lo que me va a ayudar es a mantener un poco de luz en la parte del ojo. Eso es lo que necesito. Entonces, con la gubia, por ejemplo, con esta micro gubia, voy a hacer aquí una pequeña incisión, ¿sí? Para mantener luz. ¿Ok? Y listos. Estamos. Debo mantener aquí el cuidado en esta zona. Bien, miren, mis amigos, ya he trabajado más zonas, ¿sí? De la placa. Quiero que se fijen con un esferito, ¿sí? Con algo que puedan hacer líneas o puntos. Un esferito que ya no raye, ¿sí? Y si raya, pues también vale. He hecho esta textura que van a poder ver aquí ahora, ¿sí? He hecho un punteado, ¿sí? Golpeando para obtener incisión, ¿de acuerdo? Y tener una textura punteada. De acuerdo a cuánto golpeen y cómo hundan, las distancias que tengan van a lograr también claros oscuros si eso necesitasen, ¿no? Algo de valores tonales, ¿sí? Entonces, voy a pasar ya la siguiente tinta y vamos a ver cómo sigue avanzando este proceso. ¿Sí, mis queridos amigos? Como siempre, con el afán de que ustedes también sigan el auditivo y podamos seguir avanzando en esta nueva etapa. Ya les dejo para ver cómo nos va con la parte del entintado, ¿sí? Vamos a ponerle un valor de naranja rojizo y de ahí, pues, vamos a ver cómo sigue avanzando ya en la estampa, ¿de acuerdo? Y bien, chicos, vamos a poner ya la placa en su lugar, en el registro, para proceder ya a la parte de la impresión, ¿no? Ahí está bien colocado todo, ¿sí? Tenemos que siempre estar seguros de que las cosas están donde deben. Bueno, soy de los que me gusta que las estampas siempre lleven su calidad, ¿no? Pues, eso, eso sí, disfruto mucho de una buena estampa con calidad. Bueno, vamos a ver qué tal nos queda este, esta parte. Listo, miren, amigos, esta parte ya podemos ya aquí ir notando todo este juego textural tan rico, tan exquisito, ¿no? Las huellas del punteado que habíamos visto, ¿sí? Vemos ya las diferentes tonalidades dentro del rostro que se está formando. De manera que, miren, mis amigos, así va funcionando este procedimiento, esta técnica y sigamos avanzando. Vamos a ver hasta dónde llegamos con este proceso, ¿de acuerdo? Así que, mis queridos amigos, vuelvo a motivarles, vayan por un cartón y empecemos a trabajar. Un abrazo a todos. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias.